¿Qué es el peronismo? Y nosotros lo vamos a reforzar porque no podemos permitir que esta onda internacional que viene y que está haciendo de la meritocracia un ejemplo y olvidándose lo que menos tienen, nos obliga a trabajar para eso. Recién me junté acá con dos personas que han perdido la jubilación, la pensión, están enfermos, no les importa nada, se van por todo y nosotros tenemos que ser el escudo de luchar y proponer ideas diferentes para que la gente de San Luis vea mejor y por supuesto de nuestra patria también. Pero esta es la llama que se enciende hoy en Oliva Perón para luchar por un peronismo unido a favor del pueblo de San Luis, como lo dice claramente si lees el acuerdo programático. Si vos lees el acuerdo programático, todas las banderas que levantamos son las banderas de la justicia social, de la independencia, de la lucha, de la libertad y de la igualdad con el estudio, con la salud, con todas estas cosas que se están haciendo hoy en San Luis. Gracias.